Las ambulancias pueden salvar nuestra vida. Estas unidades médicas equipadas con lo necesario para trasladar a una persona enferma o lesionada son fundamentales para nuestro sistema de salud. De entre muchos problemas que tiene el sistema de salud, está que las ambulancias no llegan o tardan horas en llegar. Este es el caso de los vecinos de la colonia Loma Linda, ubicada en el municipio de Monterrey, quienes reportan que cuando han solicitado el servicio de ambulancia de la Cruz Verde, se han demorado, dejando en riesgo a los vecinos que la solicitaron. Para garantizar que presten un servicio adecuado, está la coordinación del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, que entre otras cosas establece una serie de actividades específicas conocida como atención médica prehospitalaria que se deben llevar a cabo. Por eso exhortea al titular de la CRUM para que en el ejercicio de sus atribuciones promueve y vigile que el servicio de las ambulancias se realice con eficiencia y oportunidad a fin de salvaguardar el mayor número de vidas posibles. Estas a un solo WhatsApp de solucionar los problemas que más te importan. ¿Qué estás esperando? Escríbeme.